En 1932, una familia griega inauguró el restaurante La Copa de Leche, uno de los establecimientos más antiguos de Torreón que nació con la ciudad, ya que antes de llamarse así, era el café Apolo que abrió sus puertas en 1906, comentó Arturo Fraustro Moreno, representante de los seis socios que conforman la cooperativa que desde hace seis años es dueña del lugar. El restaurante, que toma su nombre tal cual por servir la leche en una copa, es un reflejo del espíritu resiliente de Torreón, que ha sobrevivido al paso de los años. Cuando pusieron aquí, cerraron la calle, primero era un área verde y luego pusieron estos puestos y luego la pandemia y luego el crimen organizado y todo eso, y la gente sigue apoyándonos aquí con el restaurante. Ubicados en el corazón del centro histórico de la ciudad, Arturo cuenta los rasgos que los distinguen, entre ellos un menú completo y variado. La preferencia del público con el paso de los años ha generado una gran demanda, por lo que los socios tienen planeado abrir una segunda sucursal el próximo año al oriente de Torreón. Derek Vaquera, Meganoticias.